hola hola bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo y no se les olvide suscribirse a mi canal pues el día de hoy vamos a hacer unas ricas enchiladas acá ya tengo ya la verdura pelada acá están las papas, las zanahorias, los gustiles, acá ya estamos pelándolos y los vamos a empezar a picar y acá ya llevamos casi la mitad picada pero con esta máquina que me encanta o sea es súper rápido hacer el picado para las enchiladas vean súper rápido, se las recomiendo y acá están las tortillas las fuimos a comprar a Esquipulas a Guatemala y ahorita las vamos ya a dorar acá las estamos dorando porque esas tortillas vienen así, o sea nada más, o sea cocidas hay que dorarlas para que queden como bien tostaditas y acá ya están bien tostadas, algunas nos pasamos la mano, o sea se ven como muy doradas y acá ya está la verdura así que lo vamos a hacer ya el picado acá ya puse dos tomates y una cebolla y le voy a poner aceite y lo voy a freír y acá tengo una pechuga y todos los, no sé cómo se dice, o sea los menudos digamos del pollo o sea yo los piqué, lo que es un hígado, un chachán, no sé cómo lo conocen ustedes pero yo le digo el chachán bueno y acá le vamos a poner ya todos los ingredientes le vamos a poner salsa de soya, salsa inglesa, consomé, sal al gusto que quede súper rico y acá ya vamos a poner ya la verdura y lo vamos a empezar a revolver todos los ingredientes y le vamos a poner también ya el recaudo acá ya lo deshice así que le vamos a poner y lo vamos a revolver súper bien y le vamos a poner también achote en polvo para que vaya agarrando ya el colorcito igual si sienten que les está quedando como muy ralo entonces hay que ponerle más este recaudo vean qué rico se va viendo como que ya va agarrando el talle ha picado vean así nos quedó bueno y ahorita vamos a hacer ya la ensalada de repollo acá yo estoy picando el repollo ya le puse la zanahoria y le voy a poner la mayonesa y acá ya tengo los huevos también las tortillas así que ahorita vamos a la preparación de las enchiladas vean es súper fácil y rico se las recomiendo y no se les olvide suscribirse a mi canal y gracias por el apoyo y acá le voy a poner también ketchup queso y el pedacito de huevo súper riquísimo así que buen provecho y espero que les haya gustado la receta del día de ahora enchilada de pollo así que nos vemos en el siguiente video feliz día bye bye